Y esta dice así... Esta noche me hago un interrogante Me confina a la impostora, usurpadora Y como contigo una entrevista Su fechoflagio a mi señora Para la invitadora Dímeme con las preguntas Donde voy bajo la lluvia Que te di ese primer beso Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame, que me siente en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles, será tu cuello el oplito Tu punto favorito Porque yo si se cual es Si este nena eres la original Te voy esperando ahora ¡Pon la mano arriba! 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 ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Bujerías solteras arriba de la manito! ¡Bujerías solteras arriba de la manito! ¡Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla! Esta noche me hago un mujer rogantil Y como fin a la impostora Usurpadora Y si como en ti Una entrevista Su fecho trajo a mi señora Mala invitadora Díganme algunas preguntas Donde fue bajo la lluvia